¡Hola gente! Somos Disgusting y hoy es... Domingo de Canserbero Otro domingo más, seguimos con Gany Su ¿Uno más? ¿Cómo? Me perdí ¿Uno más? No, no lo había escuchado El disco que hizo con Lil Zupa, 2008 Uno de los primeros Y Iskansu, se llama el tema Iskansu Supongo que siguiendo el nombre del disco Y seguimos invitándolos al Resi Que vamos a tocar el sábado 21 de Mayo Acá en Rosario En Capitan Bar A las 21 horas Si son de acá o cerca o no son de acá cerca Pero quieren venir a apoyar Bienvenidos Bienvenidos Porque esta fecha la estamos organizando nosotros a Pulmó Con lo cual van a poder escuchar bastante de nosotros Sí Bueno, vamos a dejar un ratito largo Un ratito, sí Vamos a sacar la gana Así que nada Estamos organizando nosotros Así que todo el apoyo que nos den Que nos puedan brindar Va a haber remeras Va a ser bienvenido También es verdad Vamos a estar vendiendo remeras ahí en un puestito Stickers De todo Muñecos articulados Bueno, no sé si tanto Bueno Estaría bueno Historietas Gravitas por Te pones a vender todo lo que tenés en tu casa No, no, ni loco Pero bueno Vamos a seguir con el Domingo de Cáncero Vámonos Once again on a mic With your triggers Digan, loco digan Solo agarro mi cuchilla Filo la piel Escribo mira La, 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 guess who's back Little zoo Once again on a mic El orgullo de Maracay Ya no hay comparación Solo contrastan con mi casta Ya basta de hablar de espaldas Míreme de frente y aplanca Les habla el futuro del Hip-Hop latino en cuestión Los Indigos Combinación de dos voces Un corazón La fusión de dos mentes Que comparten una pasión Y harán de la verdad Y el rap consciente Una sola razón Esta canción va dedicada A aquel que nunca aporta nada Y aparte piensa que es Prampo Que rima a dos pistoladas Va dedicada a todos esos raperos Con ganas de matarme Pero viven colgados de mi macano You don't be scared Kid and Lil Supra Pa, pa One time on a mic With your triggers Digan, loco digan Solo agarro mi cuchilla Filo la piel Escribo mira You don't be scared Kid and Lil Supra Pa, pa One time on a mic With your triggers Digan, loco digan Solo agarro mi cuchilla Filo la piel Escribo mira Yo sé que por cosas de la vida Hay quienes dependen de cañones Pero si vas a rapearlo Al menos di algo que me impresione Pa solamente huir de plomo y marihuana Doy una vuelta a mi manzana Cualquier día de la semana Hay que hablar claro pana No busco escama ni fama Si digo algo es porque la verdad me llama Ella me aclama a pesar que no puedo verla Y como a toda mujer Mi deber es complacerla No pidan tregua Porque ya no hay quien detenga Esta revolución de hip hop Sin freno supremo a lenguas El rap, comedia, mengua No me hacen falta trajes Y si no hay mensajes Lo aplaudo tus trabalenos Tu no be scared Es un lil' súper Pa, pa One time on the mic With your triggers digan loco digan Solo agarro mi cuchilla Filo la piel Escribo mira Tu no be scared Es un lil' súper Pa, pa One time on the mic With your triggers digan loco digan Solo agarro mi cuchilla Filo la piel Escribo mira Yo sé que por qué yo soy de la vida hay quienes me venden de cañones Pero si vas a rapear va a ordenar un diálogo que me impresione Yeah B.S. Hey, vine con la misma tendencia, un boom-bap agresivo, bien noventoso Pero además los dirigichos están muyísimos de este disco Viste que en muchos de los temas que ya vimos, de los más nuevos, ya los vimos antes Había temas que casi no tenían estribillo, en esto hay mucho estribillo Mucho estribillo, pero además los estribillos hasta que... Pegadizo Pero además hasta gritados, o sea, como violentos ¡Pah, bah! Sí Espectacular Están geniales O sea, creo que ahora, no sé, es muy pronto para decirlo Pero este es uno del, creo que es el disco que más me va a gustar Hasta ahora viene... Sí, creo Viene muy bien A mí, bueno, Muerte me gustó mucho, el de APAICAN me gustó APAICAN está buenísimo Está muy bueno Pero este... APAICAN, al ser más nuevo, tiene mucho... Con un abogado Con un abogado también, sí Claro Este con una remasterización de ahora ¡Claro! Pero lo que noto es que ya he escuchado el primer tema Y este, y son re agresivos, re picantes los temas Sí Un rap así... ¡Eh, eh, eh! Te imaginás la gente agitando Te imaginás toda la gente agitando Así, qué bueno Y prestar atención a la lírica, que está buena Claro Si no eres este, vos te imaginás... Tampoco También cuestionando, viste, la lírica de otros estilos o de otros raperos Sí La comedia Claro Sí Con lo que hacen ellos Está buenísimo Sí, la verdad que es muy, muy bueno Es corto Pero en relación, hagan lo que vamos viendo en los otros Que tienen un remap Que no terminan nunca De cuatro o cinco minutos Acá, claro Te hacen tres, cuatro fraseos Estribillo, estribillo, estribillo Tres, cuatro fraseos Estribillo, estribillo Y terminó La loma O sea, es más canción De la que estamos acostumbrados Común de pop o de rock Formato canción Formato canción Sí, con estribillo Pero bien cortos los fraseos, digamos Sí No tiene tantas, tantas líneas En comparación con otros temas Que venimos Sí, que hay otros Ponerle muerta Y algunos son larguísimos Sí Unos ocho minutos Claro También Ahora, el grado de agresividad que tiene esto No sé si seguimos otros Seguramente va a haber alguno Sí Ahora, ya escuchamos Tremendo Tremendo Y como dijimos en el anterior También qué bueno que está El contraste de las dos voces Está cual El ir supa de Canserbero También el flow Que es distinto Sí El timbre de voz Todo Está cual Me encanta Sí, muy bueno Así que nada Espero que les haya gustado Si ha sido de like Suscríbanse al canal Denle a la campanita Si les aliza cuando subimos otro video Y comenten a ver qué les gustaría Que sigamos reaccionando Así que nada Nos vemos en la próxima Éxitos Pa, pa ¡Suscríbete al canal!